Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo con José, sí, regreso. Y aquí está la brocheta, una maldita de uno. La rapamos porque como está el jardín muy alto, se le regalan pasto y cosas así. No sé cómo se llaman las que se encaran en su pelo y pues siempre se mejor raparían. Y bueno, hoy en este vídeo, por fin, les vamos a contar cómo lo hicimos para comprar nuestra casa nueva. Bueno, tal vez la debemos. La debemos al banco, todo así. Y lo que hicimos fue que yo aproveché las prestaciones que te dan en México como trabajador de parte del gobierno. Esas prestaciones es lo que es Infonavit y es de cuenta que ellos te dan puntos por el tiempo que trabajas con ellos en base a tu sueldo y el tiempo que llevas trabajando y tu edad y no sé qué otras cosas consideran. Pero bueno, te dan puntos cada cierto tiempo y cuando llegas a 206 puntos ya aplicas para que te den un crédito para una casa. Puede ser para construir una casa, puede ser para comprar un terreno, para remodelar la casa que ya tienes y para comprar una casa. En mi caso, yo junté los puntos en marzo y para abrir decidimos que queríamos aventarnos este compromiso y comprar una casa. En nuestro caso, yo sabía que lo que nos iban a dar de crédito no iba a ser suficiente para comprar una casa como la queríamos. Porque te dan, bueno, a mi me daban como 350 mil personas en una colonia. Que te atiendas una casa, pero una casa así de dos cuartos o de un cuarto. Ajá, mini en una colonia súper lejana que no nos quedaba ni, no es práctico, ni seguro, ni lo que queríamos. Y menos para comprar una mani, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue asesorarme con los expertos. Y a nosotros nos ayudó una inmobillera que se llama Entorno 3M. Aquí les voy a poner en sus redes sociales para que los contacten. Súper buen servicio, súper recomendado. Gracias. Hace cuenta que con ellos yo les dije, bueno, quiero una casa, ya sé que ya tengo los puntos, estoy trabajando actualmente, tengo antigüedad en el trabajo, tengo un sueldo aceptable. Y ya, pues hablé con ellos y me dijeron, bueno, vamos a ver primero que todo esté en orden, como tú dices. Y vamos a hablar con los bancos a ver quién te puede dar un crédito junto con el Limbonavit. Ese se llama Crédito Cochinavit, donde una parte absorbe el banco y una parte absorbe el banco y una parte absorbe el Limbonavit. Y según tu perfil, pues es el banco que queda, claro que siempre es más en banco que el Limbonavit, pero en mi caso puede tener 95% en banco y 5% en Limbonavit. Que te endeudas de por vida. Sí. Entonces, bueno, le di a ellos la papelería y ahí se encargaron de todo. Una foto de tu IP, una foto de tu máquina, una foto del banco, así. Yo me olvidé de todo. Y ese precio se tomó desde abril a... ¿Cuándo vamos a ver casas? A ver, casas empezamos desde... Concentrando la pandemia. ¿En mayo o antes? Un poquito antes. Bueno. Bueno. Bueno, entonces. ¿Cuándo tienes? Les di la papelería y me checaron con dos bancos. Hay páginas para que sepas tú solo en... Como... Que unas se llamaban compara. Y te dicen de qué. Ah, en el segundo, tu formación. Según tú, no hay crédito, todo eso. Y tú puedes aspirar a un crédito de tal, tal, tal banco. Y luego te ponen el crédito de cada banco este este. Y las responsabilidades son de tanto, de intereses. Ay, no estoy. En mi caso, yo hice esa investigación por mi cuenta y me salía autogestión de varios bancos. Pero ya cuando me se han venido así bien, nada más un banco nos dio, nos dio crédito. Y él es, es Scotiabank. 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 ¿Entramos? Sí, pero entramos. Claro. Claro. Nos gustó que estaban de abajo. Sí. No, no. Me como. Ajá. La que estaba por aquí. La que está aquí en la barajada. No, yo fui a otra chiquita que tú no me acompañaste. ¿Cuál? ¿Dónde estabas? Pero la que... La que está por la ventana. Sí, voy. No sé ya, se entiende. Ay, no me he comprado. No, la que está en el hospital. Los de la mujer. Yo sé que tocamos una boca y salió y nos llevó todo a tu esquina. Ah, también. Hasta acá. A ver. Bueno, no sé, vimos varias casas. Como si no me hicieran más de cinco. Este... El problema aquí, bueno, como que la presión es que el banco te da el crédito y te dice que tienes para usar los tres meses como de diligencia. Hasta autorizarlo. Para ocuparte un mes de... Para hacer trámites. Para hacer trámites. Para hacer trámites. Para hacer trámites. ¿Cuántas que haces? Tú juntas tu casa. Un mes de trámites con el vendedor. Y luego un mes de trámites entre banco y con aquí, vendedor y tú. Entonces era un mes menos. Total, empezó mi peor casas. Y luego nos gustó una que vimos, pero creo que estaba toda nueva. Estaba súper bonita. Pero quedamos rumbo que no estaba... Cholote. No estaba bonito, la verdad. Y luego me decía, no sé, no importa, vas a estar en mi casa dentro. Y no sé, pero como él viaja mucho, yo quería estar jugando y me sentiera seguro que estaba sola. Y más y más grande, tenemos la familia. Porque bueno, uno va a quedar con el bebé. Y nos teníamos que estar bien preocupada dentro de la casa. Entonces bueno, estaba a buen precio. Nos iba a quedar un sobrante. Porque es un tarco de teléfono aparte. Y estaba dentro del monto de crédito. Entonces todo estaba perfecto, menos ubicación. Y bueno, se quedó con lo que es pausa. Y luego vimos otra que a mí me gustó porque estaba muy cerca de donde íbamos antes con el mamá de José. Entonces está como que fue el rumor que estamos siempre. Y estaba dentro del rango de precio y todo. El problema fue que el vendedor, el agente del vendedor... Escucha. Si escuches. Ah, está aquí al lado. No, no escuches. Estás como en esa cajita. No. No lo voy a acomodar. Ahorita lo acomodamos. Bueno, entonces el vendedor, o sea, nos dio un precio. Y luego claro que les mollé la preparación regatea para llegar con el vendedor. Bueno, a ver cómo nos conviene mejor. Y se bajaron como 50 mil pesos. Y se suponía que todos estábamos de acuerdo. Pero el vendedor, el agente del vendedor, o sea, nos hizo la vida imposible con la operaría. Se la pidieron y no la daba. O sea, lo contestaba o daba largas. Y al punto que me dijo mi agente. ¿Sabes qué? Mejor busca otra opción. Porque se nos ocurre el tiempo. Y este vendedor pues no parece muy serio. Pues tal vez se descartó. Perdón. Sí. Y luego volvimos más y era de que estaban en impresión. El problema con nosotros era que lo que no queríamos, porque no podíamos, era darnos el lujo de pagar una diferencia en efectivo. O sea, por lo que fuera. No. No tenemos, o sea, no tenemos y es en este momento. Entonces nosotros queríamos que con el mismo crédito se cubrieran todos los gastos de escrituración, de impuestos, de la notaría, de todo. Que nos quedaban a perder ya. Y si se podía que nos quedara un sobrante, pues que padre es. Nosotros no importa, pero no pagar. Y las que veíamos que estaban en todo el precio, estaban el precio de venta muy cerca del precio del avalúo. Que es con el que se calcula la diferencia que te va a quedar con el comprador. Entonces por eso fuimos descartando. Hasta encontramos esta casa y nos dejó la vendedora, pues que estaba en el rango de precio que queríamos. Y el avalúo estaba más arriba. Y no fue. Primero fue que tuvimos que pedir una extensión de crédito. Porque la casa resultó que si completábamos la casa, pero la de corte de crédito funciona que te prestan el 85% sobre el avalúo. Ah si. Pero no te van a prestar 10 millones de pesos y la casa vale 11 millones 500. También hay un tope de tu crédito. O sea, te prestamos hasta un millón y medio sobre el avalúo. Pero el 85% de un millón y medio viene siendo un millón trescientos por ahí. Pero resulta que a esta casa llegaron y la evaluaron en sobrevalorado, en pedo. Y como no la vendieron, entre comillas, barata, sobre el avalúo. Pues dice el gobierno, a ver, ven. ¿Tú creo que estás comprando barato una casa si aquí mi avalúo o no? Avaluador. Avaluador. Dice que vale, no sé, no les va a dar el precio real. Como supongas que por eso una cifra. En tu casa la estás comprando en 10 pesos, pero mi avalador dice que vale 17 pesos. ¿Qué pasó? Vengase con tu impuesto. Porque estás comprando barato y soy el gobierno y te va a ir. ¿No? No digas con las palabras. Por resulta que como si inflaba el avalúo tuvimos que pedir una extensión de crédito porque pues el avalúo sí daba, pero no daba contra el 85% que teníamos. O sea que teníamos que pagar, teníamos que pagar una diferencia del 5%, pero no traíamos dinero. Aparte no queríamos, o sea el punto. No, dije el punto. Sí, dije el punto. Sí, o sea el punto de nosotros era que todos nos subieran con el crédito y nos pagamos a meses, a una mentalidad normal. Si no teníamos que ocuparnos por dar un pago en efectivo, pues que recibió algo para nuestra economía en este momento. Entonces bueno, si es cierto es. Nos hizo el banco la solicitud para subirnos en nuestro crédito en base al avalúo mayor que recibimos. Y nos dijeron que sí, nos dijeron que sí nos iba a dar el aumento de crédito en que nos iba a sobrar X cantidad de dinero y si iba a poder pagar toda la caja. Pero pues con la consecuencia de que la mentalidad iba a ser más alta y iban a ser más años también. No, más años no. Sí. No, más años no. Pero es que acuérdate que sí iban a ser más años, pero después el banco por sus ex dijo. Sabes que siempre lo que te subí, ya no es todo, ya va a ser la bicha. Sí, sí. Pero ya no te va a salir como te íbamos a decir, pero te has ido a subir los mismos años. Por algo digo, si nos hubieran subido todo, podría haberse subido los mismos años. Total, nos dijo la ejecutiva del banco que ¿sabes qué? Si te dieron una extensión de crédito, pero lo que queríamos es menos, pero si te alcanza para pagar todo. Y entonces ya fue cuando hablé con José, porque la intención de nosotros era que por lo que nos quedara de diferencia a nuestro favor, pues José trabajara. Su trabajo se presta para eso. Total, yo creo porque nuestros acuerdos así eran de que yo tengo mis sueldos bien en sueldo y entre dos pagar pues todo para poder completar los gastos. Y ya, pues me dijo que sí, que sí se armaba, que sí se podía. Y... Espérate, y ya. Y bueno, desde que elegimos la casa hasta que firmamos, también pasó como otro mes, porque después de elegir la casa, se entrega la operería. Bueno, se hace juntar la operería que te da el banco y tuya personal y del vendedor y se lleva Infonavit. Entonces Infonavit da de alto todo la documentación, escrituras y navales de toda la operería. Y entonces sí, se pone de acuerdo con el vendedor y con tu notario que tú escogiste. Bueno, en este caso, por ser Infonavit, yo puedo escoger un notario, pero cuando es más Infonavit que banco, creo, o cuando es otro tipo de crédito como Infonavit, el Infonavit te asigna un notario. Pero en mi caso, el inmobiliario lo escogió porque, bueno, yo cuando banco... Y se me echó una feria. Y ya, se tardaron como un mes en sacar todo, hasta que ya me lo hicieron, saben que, ya todo está en orden. Vamos a citar al vendedor y al comprador y a los representantes de cada uno para firmar las escrituras. Ahí vamos. Estoy muy contenta, muy muy contenta. Para esto di como tres vuestras infonavit, asesoría o algo así, pero realmente todo el trabajo lo hizo en Indonavit. Y por eso, les digo que se los recomiendo porque si te agarra un problema y aparte, te evita agarrar un proceso, pues la verdad es que tú, como persona mortal, no conoces. Aparte, aquí se abrigen de contacto, si yo los tengo y todos, de igual a los atienden, si no les hacen. La verdad, sí. Eh, bueno, entonces ya, tuvimos sus primeras escrituras y pues ahí, como estaba algo en la pandemia, pues me sentaban separados en escriturios con plásticos y todo con mi pobre boca y ya me sentaron, como les trae el crédito a mi nombre, por ejemplo, pues con este muro de crédito, entonces, y ahora ya no tengo todo el orden, entonces yo fui a la casa que lo dio el punto de juanavid, lo dio el banco, entonces estaba mi nombre, lo tenían que firmar y ya me sentaron a mi en un banco y ya me metieron a otro banco y ya el primero checaba en toda la escritura, que estuvieron en los nombres, más que nada los datos personales, modos, dos fechas y luego me lo ha pasado a mi, yo también lo tenía que leer, basta, basta, estamos grabando, estamos grabando, bueno, ya que estaban tan buenas ya firmamos y al día siguiente, no, este fue como un jueves, el sábado ya nos sentaron aquí para enterarnos las llaves y que llegáramos a la casa por una última vez, todos estuvieron, bueno, ya era su mamá, ya que te pones, ya van a estar, sí, para que todo estuviera en orden y, y ya, y nos fuimos también al banco, a que nos hicieran todo el trámite de dinero, a mí me acompañó mi ejecutivo del banco y ya llegabas y te te bajas tu tarjeta, ah, es que se me bajó entonces el tránsito, antes de firmar la escritura, te citan en el banco para que te hagan tu cuenta de cliente y te dan una tarjeta de nómina porque de ahí el banco se va a agarrar el dinero cada mes, entonces era mucho porno, si ya después lo firmamos, nos fuimos al banco y ya llevamos todo el trámite y por cinco minutos o menos, muy rinda, porque me caí en mi todo el dinero, eso está padre, porque con la Scotiabank todo el dinero que se maneja en el crédito le cae al comprador y el comprador ya lo transfiere al vendedor y, bueno, en este caso pues no se le paga nada, a nosotros nos cobraron el móvilera porque el móvilera le paga al vendedor, pero si, por ejemplo, si hubiera sido un monto de diferencia en su favor muy grande te ahorras la preocupación de que qué pasas pero el vendedor no me lo regresa o no me cumple o así, por supuesto, cae a ti, es la ventana, pero bueno, ya, me llegó, lo repartí y ya, y a partir de ahí la casa es nuestra y podemos venir a ocuparla, como a los, según el día de corte de tu banco, pero como a los diez días o así, nos tocaba pagar lo correspondiente a la media mensualidad, entonces como les digo, se depositaba en la tarjeta de débito y el banco lo agarra, pero Kim, Kim se equivocó y lo depositamos a la tarjeta y yo le puse desde la aplicación pagar crédito, porque ahí decían, pagar, el problema de ese movimiento es que lo que puede pasar es que el banco lo tome como que lo estás abonando a la capital y no a la mensualidad, entonces te va a bajar una mínima parte de la deuda, pero vas a tener que pagar en la lista correspondiente la mensualidad que tú pensaste que hayas pagado, en mi caso, cuando me pasó ese error, abrí luego luego con mi ejecutiva, me llegó a lo que me esperara, que es que abriera porque teníamos que se actualizara todo, para ver si se lo había agarrado correctamente el banco, pero sí, sí lo agarro bien, no tuvimos que pagar todo la mensualidad, pero bueno, ya así se hace el proceso, ahorita lo que tenemos pendiente es que me entreguen las escrituras, porque yo cuando firmé, me dijeron, a partir de que firmes, cuatro o cinco meses después, puedes pedir tus escrituras ya oficiales, a los 15 días de que firmé, me dieron una copia de mis escrituras para conseguir cuenta que yo requiera de tu papelería o asentrante, y ahorita todavía estoy en espera de que la notaria termine de hacer los pagos de impuestos y cosas así, porque esos pagos te los pueden revistir a ti, entonces tú puedes pedir que te los regresen exactamente el dinero, pero es un plazo súper tardado, porque aparte, con nuestro caso, pues que el, pues no sé, ¿cómo se llama? Ah, entonces, los de catastro, tienen que venir a ver que la casa sea lo que dicen que no, en los planes, pero nosotros, como la casa estaba sola, con la iglesia abrió, no pudieron, entonces ya habíamos comprado la casa, ya habíamos pagado, ya habíamos firmado, y me abran, oye, ¿sabes qué? falta un documento, necesitamos que vengas a recoger a los, a los del catastro, que da presidencia, vayas a tu casa, te midan y los regreses, y yo mira, mira, todavía no nos ponen a un carro, todavía no nos ponen a un cartón, ¿qué tomos? Pues sí, pero ahí voy, fui por ellos, lo padre es que, o sea, eran unos jóvenes muy agradables, una señorita y un joven muy agradable, y aparte entaban y estaban, ay, prepítalo, ay, buenizo, qué bonito, así como si, o sea, ellos me daban gusto platicando, pero bueno, esas dos cosas también que, yo no sabía qué tendrán que hacerse, pero también tiene que hacer, y ahorita ya nada más estamos en la espera, pues digo, que acabe todo eso que tienen que hacer la mataría, para que nos den nuestros residuos, para que nos den la clave, quedaría como que ya, ya lista, y una vez que yo la tenga, entonces ya vamos a ir a cambiar el nombre de los residuos, la luz, el agua y todo eso, llega al nombre del año anterior, y después, yo porque soy muy intensa, voy a proceder hacia el testamento, porque si me pasa algo a mí, la casa le va a quedar a José, y si me pasa algo a mí, como todo está en mi nombre, el crédito también, o sea, es que te lo, ¿cómo se dice? ¿perdona? Se muerde la cuenta, se muerde la cuenta, se muerde el propietario, se pierde la deuda, por así decirlo, y también le caía a José, o sea, que era como mi licitín, yo en, en este caso, pues la ventaja, se sabe que, es lo que se me ha costado al propietario, y lo que se me ha costado, pues ahí le va a quedar, ¿me sacó? Digo, ventaja de que sea, de que sea todo mi nombre, pero bueno, esa es la historia de nuestra casa, y eso es el término que tienen que hacer, también, otro gasto, miren, de gastos que no contemplamos, que tuvimos que hacer, fue... ¡Chingos de cosas! El avalúo, porque el avalúo que nos dio el vendedor, estaba hecho sin contemplar la construcción extra que hicieron, porque ese tipo de casas, eso era como que en una base, y luego todas, porque toda esta calle, las modificaron a su gusto, incluyendo esta casa. Entonces, el plano que tenía el vendedor modelo, era el nuevo, y tuvimos que pagar nosotros, ¿y cuánto nos costó? Mil. Nos costó como mil pesos. Ventajas de nuestro caso fue que, como estaba lo de la pandemia, había promociones en el banco, y Scotiabank tenía el crédito, sin costo de apertura, sin costo del primer avalúo. Del primero, porque ese momento te costó siete mil pesos. Pero, ¿verdad? Lo tiramos el primero. Y... Y creo que ya... Sí, creo que no hemos hecho esas dos promociones. Pero, pues, igual es el dinero que te ahorra. En nuestro caso, sí, como dice José, como la casa que quisimos, fue la definitiva, pues, no pagamos el avalúo, no pagamos los planos. Y le dije, la casa que tú veas, y digas, es esta, es... o sea, ya. Sí. Ahí nos quedamos. O sea, por eso. No, aparte me encantó, porque pues era lo que yo quería. Yo estaba decidido que quería que tuviera jardín, por esta cosa. ¿Me habían visto la casa por la que se agüitó? Estaba horrible. Ah, sí. Sí. Bueno, espérense, intentamos cerrar esto. Entonces, bueno, ya eso fue todo. Es lo que tienen que hacer. Y les digo, ya todavía, hasta el día de hoy, odio. Dos meses después, no, todavía no. Dos meses después de todo el trámite, la asesora que me atendió, me sigue apoyando si tengo preguntas. Pues así, yo quedé súper feliz. Gracias, gracias. Y sí, eso es. ¿Y qué? ¿Qué es así? ¿Ya? ¿Estás todo? Bueno, sí, así es como cuando tienes una casa. Y ya, bueno, en cuanto al infonavit, es otra cosa. Al banco le tenemos que pagar cada 17, la idea de 17 de cada mes, lo que corresponde a la mensualidad, para 15 años, ese crédito, en nuestro caso, cada año, sube la mensualidad. Pero si le... Si donamos directamente a capital, si le puedes abonar a capital, no te hace ningún recargo por eso, ni te cobran de más, y pues las otras que van a pagar lo antes. Y en infonavit, esto me lo descuentan a mil, de mi sueldo nominal, de cada quinceana, pero no sé, cada quinceana cada mes. No sé. ¿Cómo en suada de ese? Sí, es que se actualiza mi maestría, ¿me entiendan? Es un rollo en una vida, pero bueno, todo está en línea. Lo padre es con infonavit, lo que sí me gusta y lo que sí les reconozco, es que para poder sacar tu crédito y tus puntos y todo eso, te piden muchos pasos y cursos y lee esto y APRT esto y pruebas y así. O sea, no hay salones de que hay titulo castellano, sino de que para que ser parte estás enterado de todos tus beneficios como trabajador y también de todas tus responsabilidades porque te piden que hagas cálculos de cuánto ganas tú, cuánto ganas tu pareja, cuánto gastas, cuánto puedes gastar en una casa, cuánto te va a quedar, qué necesito. Como que para que contemplas cosas que no has contemplado antes, desde la habitación de la casa, los servicios, que hay cerca, que hay lejos. O sea, vamos a decir, es como que son trámites, la verdad, tiene que estar bien por así decirlo, pero te cierro. No sé si lo reconozco. Como les digo, a mí me lo van a descontar cada, no sé cuántos días, cada cuántos meses, pero te descontan una paga, bueno, depende de lo que te preste, pero sí, la verdad, no te pega tan feo en tu sueldo porque también el mismo nivel. Cuida eso, que como empleado puedas pagar la casa pero también te queda para vivir. Eso está todo. Bueno, entonces, eso es todo lo que hicimos para conseguir la casa. Yo les recomiendo que se asesoren con agencias nobiliarias o con personas que le hubieran hecho antes porque pues te vas a ahorrar tiempo y te vas a ahorrar el estrés porque es mucho estrés. yo estaba un día bien emocionada con una casa y la gente estaba bien triste porque ya recibió a conseguir la casa y lo había preocupado porque en serio es que yo quiero conchantar que no se hace crédito y ya me quiero, o sea, yo no quiero pagar renta y tampoco quiero seguir viviendo cuando vaya. pues, pero, pero se acomodó todo. Gracias a la vida, al destino, a Dios, a una, a la Diosa creer. Pero sí, eso es todo. Y ahora sí, la primera casa que íbamos a comprar, es que la primera casa que vimos fue la nueva que les digo que estaba bien parada y después de esa vimos otra que estaba muy bien ubicada pero sin una distribución. Te lo juro que si quedan en Feng Shui yo creo que les daba un paro. entrabas y estaba como que la sala y estaba como súper largo, súper grande, súper amplio y luego pongo una pared así y un cuarto chiquito que aparte súper agarrón y luego hacia la de pita estaba un baño bien, bien saliente a la hora que estaba bien descuidado para que como que chiquito y así al fondo y luego una pared extraña y una puertita no, un pasillito en miniatura y luego la entrada a la cocina que era como un cuarto chiquito o sea, estaba bien chiquito y todo eso como encargado a un lado de la casa y aquí estaba la sala y luego una pared que dividía no sé por qué dividía no sé qué dividía y luego nada y luego unas escaleras así como como de caracol pero cuadrado ajá cosas raras y en frente a las escaleras un baño también medio descuidado un baño y luego del lado del baño una puerta que daba el patio que estaba fechado pero que estaba súper bajito de altura o sea, súper raro y luego un pasillo que conectaba haz de cuenta que conectaba del patio a la cochera así y a la altura del cuarto extraño y en la cocina extraña entonces como una distribución bien rara y luego arriba subías y luego 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 se levantaba hasta ver aquí la puerta del cuarto así si levantabas y despertabas en la noche súper dormido te llevas o sea, era seguro y arriba no había baño y luego de otro cuarto ya muy amplio y estaba cerrado y se veía el techo y se podía cerrar un poquito un poquito el techo porque era un complejo extraño no sé parecía como que estaba así porque decía el vendedor que la tenían para para rentarlos por donde estudiar como trabajadora o algo así pero para darle como que ahí pues espacio pero se les juro que estaba bien rara ay, como te aguitaste no, pero sí pero como yo me voy ya está más o sea, bueno era esto con otra casa pero no, no, no no me convencía y luego estaba esa y yo dije ay, pues ya está al cabo con el tiempo la arreglamos gracias a la vida también que no se hizo porque ya después que había otras casas dije no manches que bueno que bueno que no se hizo pero sí está bien que estudiaba porque yo ya me decía que una de casa con un crédito mucho más bajito que el que tenemos ahorita y menos una mensualidad más económica y un poquito más cerca de donde estábamos antes y pues dos pisos y no está tan mal se dice no está tan mal pero qué bueno que no se hizo porque ya después vimos otras y dijimos no, es que no y luego vimos unas que eran que te costaba lo mismo que la que les acabó de escribir pero eran que te tres cuartos pero como está una venida que se puede hacer digo dos cuartos una venida que se puede hacer este negocio si la subían mucho y aparte la dueña que ya que fuera en efectivo así de que ya luego que nosotros siempre haremos efectivo porque abajo se lo paga en efectivo pero también tienen que esperar unos días por la parte de manera que van a evitar unos días en hacer lo que le pago y luego ¿qué lo trabimos? habíamos una que nos gustó mucho que estaba por aquí cerquita pero dame cuenta que el lavabuelo salía no sé en 10 pesos y es que eran 9.90 entonces pues no o sea no nos iba a quedar que pagar escrituras y varias cosas y pues no y aparte lo que nosotros queríamos era que nos era que nos quedara que nos nos quedáramos que pagar diferencia porque mi suegro mi queridísimo suegro nos hizo un regalo de darnos un monto de dinero para reparaciones porque pues cualquier casa que compres para que le diga algo entonces si agarramos esa sería meter ese dinero y lo puedes meter de nuestro dinero no sé de dónde y no nos quedaría nada desde para el coco que no prende o para la manguera que está rota cosas así y dijimos no o sea para qué hasta que apareció esta casa aparte la cosa de esta casa fue que apenas llegan y empezaron a mostrar se habían puesto la lona pero como está bien ubicada para cómo está la casa y porque también puedes poner como que negocio porque es una tía transitada pues dijimos así así nos conviene y ya todo se acomodó se eliminaron las chacas las galaxias las estrellas y sigo se ligue en nuestra casa espero que haya acabado un poquito claro como fue el proceso pero bueno les digo juntar tus puntos asesorarte juntar tus puntos ahorro dinero no te coca hasta ve al banco que te autodice el crédito junto con si es lo que quieres yo lo recomiendo porque de siempre el monto es mucho mayor al que el que te vas a poner y te da la posibilidad de comprar una cosa pues más más grande o más nueva o según lo que tú requieras y después de eso pues es pura cobraría hasta filmar el trámite y luego ya son los pagos los pagos de por vida y bueno si les queda alguna pregunta ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales en el correo en facebook en instagram en twitter ya tenemos tiktok ya tenemos twitter siempre me tengo twitter a poquito él está en twitch yo no la verdad pero sí y pues por aquí también por youtube y bueno eso es todo por este video si les gustó si les sirvió de algo regálenos un like suscríbanse activen la campanita déjenos sus comentarios y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye muy bien